5.20 hora del centro estamos de regreso y bueno muchísimas gracias Elizabeth por tu llamada ¿Me puedes dar la receta de yogur que le pones leche en polvo? Elizabeth está en la página en la página de Radio Mujer está en el en el Facebook de Mujer el Sexto Sentido en este momento no tengo la receta a la mano pero con mucho gusto déjame ver si al final del programa la puedo la puedo sacar para ti y señora Silvia esta pregunta se la haremos a Ceci en un ratito más voy al primero a saludarla querida Ceci ¿Cómo estás mi colega? Muy bien Leti ¿Tú? Muy contenta de tenerte con nosotros les digo cuando iba llegando y veo a Ceci tiene un pelo precioso me acuerdo cuando mis buenos tiempos que yo tenía el pelo largo y no es por nada pero también lo tenía muy bonito mi pelo y entonces veo esa melena de Ceci digo no es otra más que Ceci esa melena tan bonita es de Ceci a Gras. Muchas gracias. Ceci qué gusto que estés con nosotros qué gusto que eh en este mes de abril y con diguitas de anticipación podamos dar este tema tan interesante y sobre todo que viene como anillo al dedo porque estamos creo justo en el tiempo de poder hacer todas estas monerías que tú nos vas a poner a hacer para darle una sorpresa a nuestra mamá. Bueno pues si se trata de que tengamos un poquito de tiempo para poder buscar qué podemos arreglar en la habitación de nuestra mamá para darle una sorpresa un regalo que sea duradero a veces estamos buscando qué comprarle que si la blusa que si el arete que si las flores y a lo mejor ella puede disfrutar mucho de un regalo así si vemos qué espacio necesita que quede mucho mejor arreglado mucho mejor diseñado más agradable más armónico o con algunas otras cosas que necesitaría ya sea para descansar ya sea para hacer algún trabajo que le gusta hacer o hasta por qué no un espacio en donde ella quiere hacer un negocio en su hogar y lo ha soñado mucho entonces apenas nos quedaría el tiempo de aquí al 10 de mayo en el que podamos inspirarnos cuál sería la mejor idea para poder tratar de hacerle un regalo de esta naturaleza y que sea muy duradero para nuestra mamá. Fíjate que en el caso de las mamás viudas pues no hay problema o las mamás que están solitas porque bueno la recámara es de ellas solas y puedes hacer mil cosas pero en el caso de los matrimonios que ambos viven compartir y hacerle cambios pues es también tomar en cierto modo el parecer del papá y hacer algo que no fuera tan femenino porque también ahí habita un masculino, ¿no? Exactamente, ese es un punto muy importante que no se nos tiene que olvidar que en algunos casos la habitación de mamá también es la habitación de papá. Claro. Entonces lo que tendríamos que hacer es buscar una combinación o una cantidad de textiles que son los que nos van a dar ahora sí que la máxima fuerza en la habitación que ahora que se usan los estampados a lo mejor evitar los floreados, los motivos muy femeninos y a lo mejor irnos por las líneas, los abstractos, los colores combinados con manchas o con estas formas como de pinturas naturales que ahora hay o con esto de que del color bloque de repente es un solo tono y nada más un detalle de color de tal manera que si sea algo nuevo y diferente pero que papá también no esté desagusto. Se siente a gusto. Ahora, cuando hablamos de recámara pero si hablamos por ejemplo del saloncito de costura aunque sea mini el espacio que tiene nuestra madre a lo mejor la silla ya está toda vieja desvencijada a lo mejor la máquina de coser ella no la quiere tirar porque era de su abuelita de su mamá y demás pero a lo mejor la podemos mandar laquear o cosas así no entonces cómo ver cómo 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 darnos cuenta o por dónde ir cómo se planteara nuestra mamá de qué es lo que le gustaría sin que cache a lo mejor o a lo mejor cachando porque obviamente tenemos que hacer composturas y ella se tiene que dar cuenta pero dirigir esto de una manera muy inteligente para que sea realmente un cambio que aparte pudiera ser hasta no tan gravoso económicamente hablando. Yo creo que podemos hacer muchas cosas según el presupuesto que tengamos planteado. Por ejemplo, si vamos a ir por la habitación en la que ella duerme si elegimos que sea su dormitorio y decimos qué necesitamos hacer, qué le gusta hacer a ella, si tú la observas un poquito en dos o tres días que observes a tu mamá sin que le preguntes te vas a dar cuenta si le gusta sentarse a leer, si le gusta ver la novela en la noche, si le encanta una película de pronto disfrutarla junto con papá o ella sola y a lo mejor no tiene mucho espacio o no tiene un lugar para disfrutar ese momento o a lo mejor es como muchas de nosotras que está viendo la televisión pero está tejiendo o está cosiendo o pegando el botón de su hijo o de su esposo que le sea falta o terminando de hacer el álbum de los niños y pocas de nosotras nos sentamos a ver la televisión como de brazos cruzados. Sin hacer nada, es cierto. La mayoría estamos haciendo otras cosas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, si la observamos un poquito y vemos qué es lo que hace, cuáles son sus cosas, qué disfruta en el momento en el que descansa ya, o sea, que para ella. Descansando haciendo adobes. Terminó el día. Descansando haciendo adobes. Exactamente. Entonces, podemos buscar qué es lo que nos faltaría para complementar esa área, sin olvidarnos que el dormitorio, por más que los colores estén de moda, fuertes y chillantes, tenemos que darnos cuenta que es un área que nos tiene que invitar al descanso. Entonces, los colores suaves, los colores neutros, hacen que nuestro sistema nervioso se relaje y los colores fuertes y chillantes nos invitan a la actividad. Entonces, tendríamos que buscar colores suaves, colores que hagan que en el momento en que mamá entre a esa habitación realmente se disponga a descansar y no a seguir aquí. Está más acelerado. Ahorita dijiste algo que es muy importante. Mamás que duermen o que no duermen y aunque no vamos por el fin médico, sí es muy importante, incluso en la decoración, ponerle detalles que le pueden ayudar, como tú bien nos dices, a conciliar el sueño, el color de las paredes y no el que está atrás de ella, sino el que ella ve. El que ella ve y el que no ve, porque lo siente. O sea, si tú de repente tienes un color que está atrás de ti, pero cuando entraste lo viste y está muy fuerte, lo estás sintiendo detrás de ti. Esto de la decoración es siempre una sensación. Es el lograr que un ambiente armónico te invite a un descanso. Fíjate cuando vas a un spa y llegas, desde que llegas, tú llegas de la calle aceleradísima, hablando por teléfono y contestando la llamada de tal cliente que le hizo falta y tú vas llegando como para que te den un tratamiento, que te regalaron o tomar un día. Desde la entrada ya hay una música suave, los colores son muy claros, ya hay velas, ya hay un conjunto y un ambiente que te está bajando ese estrés. Bueno, es algo similar en una habitación de descanso. La luz debe ser suave, de color amarillo, no blanca. A lo mejor vamos a decir, es que los focos ahorradores. Ya hay ahorradores con luz cálida. Esto es preparar ese ambiente, ayudar al organismo a bajar de la rutina rápida del día al descanso y al poder tomar un sueño reparador que verdaderamente te haga despertar la siguiente descansada. Claro. Fíjense, entonces, ¿cómo se van tejiendo todas las sensaciones, los sentimientos, las emociones, la forma de ser de la persona a la que queremos agasajar, en este caso, que es la madre, con los colores, con las texturas, con el entorno? Pero como dices, es decir, observemos a nuestra madre. A veces creemos que la conocemos, pero no la conocemos tan bien. ¿Qué es lo que le gusta? ¿Cuáles son sus hobbies? No por nada, tú ya tienes X cantidad de años fuera de tu casa y a lo mejor tu mamá también ya cambió de costumbres de como cuando tú eras chica, adolescente y te saliste de tu casa para casarte. Entonces, vamos a tratar de veras de combinar, de a lo mejor comentar algo, de platicarle, de si vas a una plaza, ver los muebles que le gustan, qué cosas, por qué cosas se le van los ojos, por qué colores ella se chifla. Por ejemplo, mi mamá, el azul, la mata, la enloquece, le encanta. Entonces, bueno, de alguna forma, tratar de poner, como tú dices, a lo mejor no se me antoja pintarle de azul, pero sí ponerle algo azul que le dé ese gusto como mamá para ti especialmente, ¿no? Ahora decíamos, por ejemplo, la máquina de coser se la regaló su abuelita o una persona con mucha anterioridad y ya está muy fuera de tecnología y es nuestro gusto regalarle a una máquina porque le encanta coser, pues a lo mejor podemos tomar esa máquina que a lo mejor tiene cierta antigüedad, darle otro toque y ponerla como adorno en un espacio y regalarle una nueva sin que la otra se desperdicie. Claro. Para que ella esté contenta que la tiene a un lado, pero además esté estrenando y haciendo algo que verdaderamente le gusta hacer y que en esta época muchas mamás están empezando a hacer todos estos negocios en el hogar en el que antes se usaban mucho y ahora volvieron esto de bordar, esto de hacer bastillas, esto de poner un negocio, de pegar botones, de arreglar la ropa de las personas que no tienen tiempo de hacerlo y que a lo mejor lo llevan con estos negocios que hay hogareños y pues todos salen beneficiados porque pues la señora gana un poquito de recursos y tú no tienes tiempo de hacerlo, ¿no? Igual con la cocina, la repostería, la pintar algunas cosas, el repujado, gran cantidad de manualidades que se están haciendo ahora en los hogares hasta bonsais y jardinería que las señoras están habilitando como manera de hacerse llegar recursos y que nosotros podemos ver si a lo mejor ese rincón dentro de la sala, en el que está lleno de cosas que por ahí pusimos, solo adornan, no funcionan, podemos habilitar a lo mejor ese lugar para que sea su espacio. Fíjense que qué bonito tema porque definitivamente creo que en casa por más chica, más grande, por más sencilla que sea, siempre va a haber un lugarcito, un rinconcito donde mamita se sienta bien. Incluso puede ser, y va a sonar a risa, pero tú sé si me vas a dar la razón o no, que hasta el baño, que es el único rato a veces cuando las mamás son jovencitas y tienen muchos niños, es el único rato en donde ellas están, de veras que cierran la puerta y dicen mundo, acábate, o sea, déjenme en paz este rato, entonces hasta su baño podérselo arreglar, cambiarle a lo mejor el WC, el lavabo, comprarle un juego de toallas nuevas, bueno, cuántas cosas no podemos hacer bajo los consejos y la sabia mirada de Ceci Agras. No se vayan y si tienen dudas aprovechen y pregunten. 31-22-11-90-36-47-18-86-83 para la zona conurbana de Guadalajara. Volvemos. 5.35 estamos de regreso y bueno, muchas gracias Amanda, Betty, Madi, Monce, Paz, muchas gracias y a todas las personas que nos están llamando. Te pregunta, te pregunta la señora Silvia, Ceci, ¿dónde encuentro las cortinas romanas a buen precio? No podemos dar, este, nombres sociales, pero a lo mejor las calles sí. Muy bien, no podemos dar nombres sociales. Razón social. Las cortinas romanas, el precio de las cortinas romanas tiene que ver, señora, con el tipo de tela que usted elija. No es porque en un lugar sean baratas o caras, sino que de repente. La calidad. El tipo de tela, si es una tela, por ejemplo, de lino, que es mucho más cara por el tipo de fibra que tiene ese textil, comparada con una de poliéster, entonces la cortina va a tener un precio mucho más elevado por el tipo de material con el que está construida. En la mayoría de los lugares en donde venden cortinas, puede usted preguntar por una cortina con una tela que no sea tan excesivamente cara para que no tenga usted un costo muy alto si desea construir una cortina romana. Si no, pues es cuestión de ver si usted mismo se anima a hacerla. Esta es muy fácil. Y nos enseñaste, ¿te acuerdas? Sí, nos enseñaste. A lo mejor a la señora no le tocó verlo, pero si me escribe mi correo que lo vamos a dar al final, con gusto le mando ese formato para hacer las cortinas. Sí, el archivo para que lo vea. Si se anima, pues es sencillo, no es complicado. Si usted sabe coser, señora, usted se puede aventar a hacerlas. Ceci realmente nos hizo un formato con dibujos y medidas y todo para que lo pudiéramos aplicar al tamaño de nuestra ventana y hacerlo de una forma sencilla. Ahora, lo que dices, es otra de las cosas que fíjate, no, no, a veces queremos obviamente buscar el mejor precio, pero la calidad, la tela, el diseño, nos ponemos los moños a veces y no lo digo por ninguna persona en especial, lo digo hasta por mí que digo, a ver, quiero comprar esto y voy y pregunto y pregunto. Entre más pregunto, a lo mejor más me voy a hacer bolas. Si algo te gusta y lo quieres poner, ponlo. Seguramente lo que te gustó va afín a la calidad que tú puedes pagar y si lo puedes pagar así tan fácil, hazlo si varía cien, doscientos pesos, pero te lo van a hacer exactamente como tú quieres, vale la pena, porque a veces también, y lo hemos visto, hay personas que se dedican a hacer n cantidad de cosas, pero no todas tienen como ese toque de bien hechos. Lo pueden hacer bien, pero muy bien hecho, hay personas que tienen ese toque especial. Todo tiene que ver también con el tipo de calidad de trabajo de manufactura. Eso. Pero lo principal es esto del tipo de tela, no te va a costar lo mismo una seda que un poliéster. Claro. Entonces, si tú eliges una tela que tenga, como decíamos, un precio accesible, pues el precio de la cortina no tiene por qué ser demasiado alto. También hay que considerar el tamaño de la ventana. Si estamos hablando de un ventanal que mide cinco metros de largo y es altísimo, pues cualquier tipo de tela, aunque sea económica, nos va a encarecer el precio de las cortinas, porque estamos usando mucho material. Muchísimo tela. Pero estamos, si estamos considerando que hay lugares que probablemente sean excesivamente caros, algunos, pero la mayoría de la ciudad son estándar. Son más o menos estándar. La mayoría. Sí, la realidad que sí. Oye, Ceci, ya hablando por ejemplo de muros, ahorita que decíamos al principio y que bien lo mencionaste, cuando la mamá, hay que observar a nuestra mamá, hay mamás que por la etapa hasta de la menopausia que están pasando o X, cantidad de cosas pueden estar en depresión. Aquí valdría la pena a lo mejor darles este chispazo de alegría primaveral y así como nos hablaste de la cocina y de las cosas de casa, podérsela llevar a este rinconcito tan de ella que es su recámara, con cosas que cuando ella entre, de repente le van a alegrar sin que ella se dé cuenta de qué es lo que le está alegrando. El color es una forma de aliviar el ánimo de las personas. Si tú te levantas en la mañana y te ves en el espejo y te pones una camisa amarilla, aunque te sientas muy bien, te vas a ver triste y deprimida. Pero si te pones una camisa que contrasta con el color de tu piel, vas a decir, ah, qué bien me veo hoy, porque estás haciendo un contraste con el color de tu cabello, el color de tus ojos, el color de la piel y vas a, vas a lograr que tu ánimo, porque tú te sientes mucho mejor al verte con un contraste mayor en la cara, te haga sentir mucho mejor, mucho más animada y mucho menos deprimida de lo que te sentías hace un rato en este momento. El color amarillo, por ejemplo, que tiene, es un color suave y que refleja mucho la luz, tampoco tiene que ser un amarillo pollo, estamos hablando de un toquecito de amarillo en un color neutro, ¿no? Es un color que inconscientemente levante el ánimo de las personas. Si tu mamá es muy nerviosa, tienes que tener mucho cuidado con él, porque si es de las personas en las que todo le ocasiona mucho nervio, preocupación y estrés y angustia, el amarillo es un color que va a aumentar. Que le va a encender. Ese tipo de nerviosismo. A ella a lo mejor le tendríamos que usar algún color beigecito o al que no tenga, pero que no contenga amarillo, que sea más color como ostión, arena, que vaya hacia los grises para tranquilizar su ánimo y cuando llegue a su habitación se sienta mucho más a gusto en un color fresco. Los colores definitivamente, por eso se llama cromoterapia, alguna de las, de las terapias que se usan para esto, que el color hace que puedas tú modificar tu ánimo. Es así de fácil. Un bebé que tú quieres que duerma, coma y duerma, coma y duerma, ponle unos colores muy suaves en su cuarto, porque no los alcanza a distinguir. Estaba dentro de ti y ni puede ver. Sí. Entró a la edad de los cuatro años, rojo, amarillo, fuerte, estimula lo que trabaje, que busque, hacer, conocer. Sí. Los colores te va, te va marcando hasta la edad, ¿verdad? Nos va marcando la pauta y el ánimo. Un hospital como es, que hospital que tú conozcas no es verde bajito o azul bajito. Sí. Es un color que evoca la naturaleza y que tranquiliza. Y que tranquiliza. Fíjense que también esto es así, el el hecho de que queramos cambiar, por ejemplo, las telas de las cortinas, el edredón, que podría ser muy buen regalo, porque a lo mejor, no sé ustedes, pero eso de que nos regalen una plancha de vapor para planchar mejor, no, que se la regalen ellos, ¿qué? O sea, hay regalos en que es como, como, ay, no puedo decirlo, pero es una afrenta a la madre que te regales. Es una plancha. Ay, no, que la regalen, esa, la necesita la casa, no la mamá. Te voy a decir. Entonces, mira, la necesita la casa, tú tienes toda la razón. La necesita la casa y no la mamá. Sí, no. El asunto es que este, este comercial, este asunto comercial que yo, las personas tratan de decir, es para facilitarle el trabajo. No, estoy de acuerdo. Para que trabaje menos. Entonces, como yo vendo la plancha y el refrigerador y los utensilios de cocina, pues, cómpramelos a mí. Se trata de regalarle algo que sea para ella, para que disfrute. Los electrodomésticos se los podemos regalar cualquier otro día. De hecho, siguen en oferta durante muchos meses. No, no, y regálale eso a la casa. Claro, a la casa. Con el pretexto de que es día de la madre, tú aprovechas la oferta, pero regálale algo para ella. Y para ella es, por ejemplo, si acaba muy cansadita de sus piernas, un reposé. Hay de todos los tamaños, ¿no? Y aquí sería cuestión, por ejemplo, si tienen duda, háblenle. Bueno, a veces yo digo, ¿qué más facilidad que tienen a una diseñadora con este corazón sote dispuesta a ayudarles en todo? En las decisiones. Muchas de ustedes ya le han hablado y se dan cuenta la calidad de persona que es. Yo nada más digo eso. Entonces, cuando tú pienses en qué le puedes regalar a tu mamá, a lo mejor el collarcito, el vestidito, el saquito ya está súper choteado, el perfume, cuánto no le has regalado en vida. Dale un giro y si ahorita la ves deprimida que tu papi acaba de fallecer o que, por ejemplo, acaba de divorciarse, lo que sea que esté pasando en su vida, la muerte de algún ser querido, que se fue su mejor amiga a vivir al extranjero, lo que sea, algo que le levante el ánimo, algo que destape las energías en ella y que vuelva a ser esa persona activa de la que tú estás tan orgullosa que se llama mamá. Y también ella se va a sentir súper chiqueada de que tú te estés dando cuenta de cuáles son las necesidades afectivas, emocionales, psicológicas, físicas de ella y, bueno, que por ahí te vayas. Hay una gran cantidad de adornos. Vamos a ver de cuáles colores sí y de cuáles colores no. De plano estaríamos así como out. ¿Cuáles colores sí van y cuáles colores no van? Te digo, por ejemplo, mi mamá, azul rey. Obviamente yo no le regalaría un jarrón azul rey para su recámara porque como que a mí no me gustaría, pero ahí vamos. A mí no me gustaría y a lo mejor, como no es un color que a mí me llame tanto, no escogería el más bonito, tal vez. ¿Sí me explico? Sí. ¿Cómo jugar con esto de que, bueno, yo no me siento como muy afín con un color azul rey que es precioso, pero que, ay, como que su recámara chihuahua es de madera, como que no va el azul con el café. Eso es lo importante, que de repente puede ser un objeto individual, puede ser precioso en la tienda o en el gusto de una persona, pero en el momento en que llega, al lugar en el que va a ser colocado, con lo que tiene alrededor de ese objeto, es lo que va a hacer que luzca o desluzca totalmente. Entonces, si tú dices, mi mamá le encanta el azul y ahorita hay muchos jarrones azules que a lo mejor yo pudiera regalarle para tener ese acento azul que está esperando en una habitación determinada. Pues lo que yo te diría es sería importante que buscaras un jarrón que fuera azul, que a lo mejor no fuera tan chillante el turquesa porque viene en varios tonos, que fuera un poquito más bajo de tono, que el diseño en sí del jarrón fuera más conservador y no tan exageradamente contemporáneo para que a la hora que lo pusieras en la habitación de tu mamá, que tiene colores mucho más clásicos seguramente, mucho más neutros y si eres una especie de color block que fuera ese el elemento que está saltando de color entre lo neutro, pero dentro de un estilo que es el que guarda tu mamá y se va a ver hermoso. Te va a acabar gustando porque te va a gustar el espacio y no el jarrón. ¿Cómo se ve? Y es cierto, yo recuerdo mucho que siempre nos dices, hay a veces también un objeto a donde se van las miradas y puede ser, dije jarrón por decir algo, ¿no? Porque puede ser un edredón, puede ser la pared, puede ser las cortinas, etcétera, pero pensando en alguna cosa mucho más manual que pase la temporada y lo quites y pongas otro y le des la vuelta, bueno, a lo mejor por eso dije jarrón, pero puede ser cualquier otra cosa. Puede ser un cojín en una mano. ¿Pueden tener flores estos jarrones? ¿Se usan dentro de las recámaras flores artificiales? ¿Sí o no? Ahorita lo vamos a investigar. Vamos mientras a un corte y dice nuestra queridísima amiga Paz desde Austin, Texas, no hay que escatimar en la decoración, vale la pena gastar para tener nuestro hogar muy lindo. Tienes razón, Paz. Vamos a un corte y regresamos con más. 5.50 hora del centro, estamos de regreso y bueno, me dice Alicia Torres, perdón, es lo mismo que un pescado se haga a la talla o zarandeado, es lo mismo, es diferente. Fíjate que en, si tú te vas a cualquier buscador, cuando tú pones una receta de zarandeado y pones una receta de a la talla, es la misma receta por lo regular. Cambian a veces los chiles y un poco el procedimiento, pero es exactamente lo mismo. En algunas partes, por ejemplo, en tepic le llaman zarandeado, en algunas otras partes le llaman a la talla. Entonces, simple y sencillamente es este pescado que va en la rejilla, que va con los cortes, que es un pescado entero, sin las vísceras, por supuesto, y con una, con un adobito que puede contener o no mayonesa, de acuerdo a la receta que tú tengas, porque también de recetas hay muchísimas. Elizabeth González, ¿me puedes dar la receta de yoga? Ah, este ya me habías preguntado. Y Verónica Carmona, ¿participas? Vero, pues eres la única que ha llamado por los boletos para el teatro de Blancanieves, tienes este pase doble, que están esperando que yo me vaya con mis chiquillos, ya ni chiquillos tengo. Llamen a ver, la próxima persona que llame, que quiera ir al teatro, el boleto, el pase doble es para ustedes. Así es que 31-22-11-90-36-47-18-83. Si vives fuera, pero no, pero piensas venir a Guadalajara el domingo, 01-800-727-5420. Y bueno, creo que ya Rosy me está haciendo favor de contestar la llamada y entonces, bueno, ya, está dado el boleto. Sí, no lo desperdicien, son para ustedes. Y bueno, seguimos con nuestra querida Ceci Agras, platicando de cómo le podemos dar una sorpresa a mamá. Ya nos dijo Ceci en lo que nos tenemos que fijar, en el carácter, en la forma, en cómo está mi mamá de ánimo. ¿En qué podemos hacer? Desde si tenemos la forma de cambiarle edredón, cámara, recámara, pintura, etcétera, que lo podemos hacer también nosotros. No sé si nos sale mucho más barato. Podemos hacernos, nosotros podemos hacer muchas cosas. Podemos hacer una funda para el edredón y los cojines. Podemos hacer una manta ligera para ponerla sobre la cama y se vea mucho más agradable y se vea suave. De que ves esa cama y dices, acuéstate aquí y no estática y dura. Con el mismo edredón que ya tiene le podemos hacer esa funda. Podemos comprar un vinilo o una calcamonía para ponerlo de fondo. Podemos pintar la habitación. Podemos cambiarle el colchón. ¿Qué tal si tiene un colchón que a lo mejor es un poco antiguo o que a lo mejor no es tan antiguo, pero simplemente es un colchón de esos en los que no descansas, en los que son tan suaves que parecen cunas y amaneces toda la vida. Como los colchones de los hoteles que, Dios mío, te acuestas y te hundes. Dices, no, ¿qué es esto? ¿Qué barbaridad? Y hoteles de todos, ¿eh? Porque no crean que nomás los de tres estrellas, ¿no? Cuatro y cinco estrellas y seis estrellas de repente tienen unos, bueno, no, los de seis estrellas y los de gran turismo si tienen buenos colchones. Podemos quitar la alfombra y cambiársela por un piso de madera y ponerle ahora uno de estos tapetes con pelo como para darle otra imagen. Podemos cambiar el tapiz del reposé o silla de lectura o a la silla agregarle, comprar una lámpara para que le dé una luz bonita en el momento que ya le gusta leer. Podemos comprar una cortina oscura para que en la mañana no le dé tanto la luz. Podemos cambiar la cama de ubicación para estar, colocarla del lado de la ventana y no tener la luz ni enfrente ni atrás y que en la mañana cuando amanezca no le dé tan directamente los rayos del sol, por ejemplo. Podemos reubicar las cosas, cambiar de lugar, cambiar los marcos de los cuadros que tienen por ahí y hacerle un mural. O cambiarle los marcos si es que ya están muy maltratados y desgastados. Por otro color. Ceci, habíamos hablado del florero dichoso. ¿Se usa o sería válido ponerle algunas flores? Gracias. Bueno, pues Mayra Edith Delgadillo y Verónica Carmona tienen ustedes los dos pases dobles, uno cada una, para irse al teatro, al Charlie Chaplin a ver Blancanieves y los siete enanos, gracias a la compañía maravilla que las está invitando. Así es que ya saben, directamente en el teatro con una identificación y ustedes son las ganadoras el domingo a las once o a la una. Ahora, sí, perdón, Ceci. Entonces, ¿se vale que pongamos flores o sería más ad hoc poner una plantita pequeña natural? Se valen las dos cosas. Lo que ahora se usa mucho es poner flores, pero el formato es dentro de los jarrones, si son muy altos, varas. Varas. Varas hacia arriba de dos o tres colores. Si son menos altos, flores, pero flores, aunque sean artificiales, en un contexto natural, como si tú compras, por ejemplo. Una gerbera, una rosa. Ocho tulipanes. Ajá. Los, los haces como si los cortaste. Sí. Y los pones en el jarrón. A lo mejor con piedritas, a lo mejor. Y como caigan, que se vea natural. Que se vea como que es un ramo que cortaste en el jardín y que son naturales. Ok. No vienen ya estos arreglos. Sí, tan hechos, no. Tan hechos de, de formas triangular y dos vistas y todo esto. Sí. Esto está como muy, muy fuera de. Sí. De la moda. Viene algo mucho más natural. Y flores del mismo tipo o flores en grupos, por ejemplo, en la parte, en alguna parte más alta un tipo de flor, otra en medio, otra más abajo, que son como grupos de, de, que van haciendo cada una de las flores, pero no revueltas, no estas revolturas de flores que se usaban antes, eso ya no. Sí, no, ya no. No está ahorita de moda. Ya no está de moda. Así es que fíjense muy bien todo lo que nos está diciendo Ceci. Y bueno, el tiempo va corriendo. Si ustedes tienen alguna duda, está apareciendo en nuestro Facebook de Mujer del Sexto Sentido está, este artículo tan interesante. Mañana va a estar en la página de radiomujer.com.mx. Lo pueden encontrar también en la página de Ceci. Gracias. Ceci, danos tus datos, por favor. Todavía nos quedan unos minutitos, pero vamos con tus datos. Claro que sí, con mucho gusto. Si me gustan llamar al 36 15 45 40, esa es mi oficina. Si quieren, escríbanme al, al correo Ceci con Y arroba gras punto net. Y con mucho gusto les mando lo que quieran escuchar, alguno de los artículos que por ahí no se les haya pasado o alguien les haya platicado. Oye, oíste este tema que me pareció muy interesante y no alcancé a oírlo. Pues igual, llámenme. Para que tengan. Con mucho gusto les mando el artículo a su correo de regreso. Sí. Si tienen alguna duda de alguna otra cosa o quieren consultar algo, con mucho gusto estamos a sus órdenes. Les podemos tratar de resolver las dudas que tengan. No, yo sé. Y ahorita estaba pensando y se me vino a la mente, no sé por qué, una mamita que esté a lo mejor convaleciente y que le cueste trabajo bañarse, que a lo mejor necesita un banquito y el banquito que le dieron es uno que encontraron por ahí o que se lo prestó doña fulanita de tal y demás. Cómprele su banquito, dependiendo, les digo el recurso de cada quien, cómprele su banquito y a lo mejor se sí hasta poner este tubo en el baño para que ella pueda más fácil levantarse o bañarse, haciarse. Creo que ese tipo de cosas son detalles que denotan el amor que le tenemos a la persona, ¿no? O igual alguna de estos brazos para que se anexan a las regaderas para que no caiga todo el agua de golpe, sino que pueda bajar y te puedas bañar de una forma individual y se bañe más cómodamente. Unas pantuflas muy cómodas. Sí, es que hay tantas cosas. Cosas que tú puedes hacer, aquí lo único es que tú puedas pensar que a ella verdaderamente lo puede disfrutar. Y no cualquier cosa que tú decidas, pero que la vaya a poner por ahí y que no la vaya a usar o no. Que te diré que también hay mamás muy delicaditas, muy sangroncitas para que les regales y si les cae el saco, señoras, sorry, pero luego les regalas algo, mi mamá no, ¿eh? Y te hacen una cara de fuchi platicado por amigas mías que regalaron con tanto cariño y la mamá, ¡ay, gracias! No, tan siquiera finjan, o sea, finjan, porque a lo mejor la hija se gastó toda su quincena, no es la culpa de ella, bueno, ella lo hizo con la mejor intención, a lo mejor le faltó un poquito de más tiempo para comprarlo, vaya usted a saber. También hay unas hijas que compran el regalo faltando diez para las cinco, ¿no? Pero. Eso es lo que te iba a decir, a lo mejor hay una hija que ni siquiera, que regala algo que hasta le regaló alguien más. Ay, no, roperazos no se valen, ¿eh? Roperazos no se valen. Esto se lo doy ella porque no tuve tiempo. No, 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 roperazos no se valen. No hay, no. No hay. Entonces, a lo mejor puede ser algo muy sencillo, puede ser algo hecho por ti, puede ser algo que. Llevarle el pastel a su madre, si no se puede más. Que tú le hiciste un cojincito lindo. Ándale. Que tú cosiste o abordaste y se lo puse. Para sus pies, para su cabecita, su espalda. Para lo que sea, para muchas cosas. Claro. Y no es algo ni elaborado, ni caro, ni complicado, pero lo va a disfrutar tanto que le va a encantar. Que le va a encantar. ¿Sabes qué es así? Este programa me encantó. Yo creo que nos enseñaste más que mil detalles para decorar. Llegaste al meollo del asunto que es observa a tu madre y piensa qué le está haciendo falta que le puedas regalar y a lo mejor salir de lo convencional, de lo fácil que es nada más pagar un dinero por un perfume, una blusa, un collar y mejor meterte en poquito más de líos, pero ella bien se lo merece. Es que Leti, como siempre lo hemos dicho en todos los programas. Me encantó. O sea, ella bien se lo merece, pero igual nosotros también nos merecemos, convertimos en una persona que sabemos ver. Si sabemos ver y observar, podemos hacer cualquier cosa en la vida. Y es ejemplo, porque es el ejemplo que nuestros hijos van a ver de lo que nosotros estamos haciendo por nuestra madre. Yo les voy a platicar rápidamente. Un, un, no fue 10 de mayo, pero mi mamá quería pintar su departamento y todos los nietos, los yernos, las hijas, nos fuimos, le pintamos todo su departamento y le dejamos su casa limpia como ella quería. Yo creo que ese ha sido uno de los mejores regalos y que lo disfruto muchísimo. Y fíjate, es algo hecho por ustedes, que entre todos lo lograron hacer y que no fue un objeto de tómate, lo traigo y quítale el moño, pero al entrar lo ve todos los días y lo disfruta. Y lo disfruta porque le encanta a mi mamá. Yo creo que lava hasta el techo. Entonces, fíjense qué bonito. Y gracias, Ceci, porque en este sentimiento de darle y de todos los años que tuviste tu mami, de poderle compartir, vienes y nos lo compartes también con nosotros. Te quiero mucho, amiga. Yo también, Leticia. Muchas gracias. A ti. Acuérdense, Ceci Agras, ay, Ceci Agras, espérenme porque luego se me olvida, ceci.agras.net y www.agras.net. Quédense con José Luis y Gaby a continuación en Desde tu mirada. Soy Leticia Orozco de Huerta, que Dios los bendiga siempre. Un besito. Los quiero. Bye.